¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien y bien. Súper, súper, súper bien. Señores, la gente está activa, la gente está tirando con temas. Estefani habla de tal cosa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo invertir en marketing digital en estos tiempos de pandemia. Porque usted no es como Judy, que a Judy no la dejan hablar. A veces, hay días. Vamos, ¿dónde? Yo me encargo de que tú te expreses. No te llaves de Fani. Ven, tú no tenés que ir a... Aprovecha, aprovecha. Sí, por eso, por eso. Él nos retiene ya a esa edad. ¿Cómo invertir? ¿Y en qué invertir? ¿Y en qué invertir? Yo he seleccionado tres cosas que son, por lo menos a mí, las que más me han funcionado. Inicialmente, imagina que tú tienes tu negocio o que tú quieres lanzar tu negocio y no sabes qué es lo primero que tienes que hacer para lanzarte en marketing digital. Lo primero es generación de contenido. Lo primero. Cuando te digo generación de contenido, me refiero a que si tú vas a vender bandejas para desayunos, lo primero que debes hacer es tomarle fotos, buenas fotos a esas bandejas de desayuno. Siempre tomar en cuenta que esté la parte humana. Cuando te digo la parte humana, es que aparezcan unos brazos utilizando la bandeja. O sea, que si estás, por ejemplo, promocionando una bebida, que aparezca una persona tomándose la bebida para que no se vea tanto la parte de ventas de que te estoy vendiendo, sino que lo estoy consumiendo y me funciona. Ojo, siempre humanizar las fotografías y lo que vas a hablar. Es lo primero, generación de contenido. Lo segundo, ads. Cuando te digo ads, es promocionar las imágenes y los productos que estás teniendo, los servicios que estás teniendo. Uno, unos tips que te puedo dar en ese momento en el que vas a promocionar es, primero, que siempre promociones donde haya una persona. No siempre promocionar con artes funciona tanto. ¿Por qué? Porque las personas cuando le están dando para abajo en el Instagram o en el Facebook, siempre cuando hay una persona, eso es lo que más llama la atención. Aquí viene mucho el primer paso. Que cuando vayas a generar ese contenido, cuando vayas a tomar esas fotos, humanices las fotos porque es lo que llama la atención. No tiene que ser con una persona, no tiene que ser, perdón, no tiene que ser con una cara. Puede ser con una mano, puede ser con una cara simplemente de lado tomándose el producto. Puede ser, si tú estás, por ejemplo, en un restaurante, una persona que te esté mostrando un plato y tú estés de fondo borrosa, pero que se vea siempre la parte de la humanidad porque es lo que llama la atención y lo que genera esa interacción con el usuario final. Cuando vayas a hacer esa promoción, como sé que nos siguen muchas personas que son de Estados Unidos, te voy a dar otro tip para esas personas que son de Estados Unidos. A mí, por lo menos en mi caso, me ha funcionado mucho más. En vez de hacer las promociones por Instagram, hacerlas por Facebook Business. Sí. Entonces, si tú. Facebook, el final. El final de los muñequitos. Te voy a explicar por qué y te voy a dar un ejemplo. Dime, no, no, no. A propósito de eso, ya ustedes son testigos. ¿Y por qué no se cambia la percepción de que los usuarios normales de Instagram y YouTube vemos a Facebook como, muchachos, tú estás loco, no cojas para allá? Porque tú no estás en negocio. Exactamente. Pero incluso los mismos, ustedes mismos que hacen negocio promueven muy poco eso. Si ustedes se fijan, la gente no sabe. Yo creo que tú no te das cuenta que uno promueve Facebook. Porque tú no estás en Facebook. No, pues lo que pasa es que... Pero yo también no me doy cuenta. Y yo soy de business también. Pero te digo, porque cada vez que hablamos de dinero, nos vamos a la monetización de YouTube y a lo que paga Instagram. Te voy a explicar por qué. Y Facebook para. Cuando nosotros hablamos de monetización, de promoción, la promoción puede ser tanto por Instagram como por Facebook. La promoción, cuando yo te digo promocionar en Instagram, no tiene que ser promoción desde el botón que te avisa la foto de Instagram. Puede ser tanto desde la plataforma directa de Instagram como la plataforma directa desde Facebook, Business. Manolo, oye esto, Manolo. ¿Por qué te lo digo? Desde Facebook Business, las personas que obviamente no tienen la experiencia piensan que es solamente para promocionar Facebook. Y no, señores. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un restaurante en Estados Unidos que yo le manejo su cuenta desde aquí, desde República Dominicana. La primera opción que ellos me dijeron, Estefani, no, mira, yo siempre he hecho promociones directamente desde Instagram. La primera vamos a hacerla por ahí para ver la segmentación. La verdad, tuvimos alcance, pero a mí no me llenó. A mí no me gustó tanto. La segmentación de Facebook. Me fui a Facebook Business. El restaurante es un restaurante dominicano y te voy a explicar tal cual lo que me pasó. Yo puse la segmentación, no solamente una persona de tal edad a tal edad que sea hombre. No, no, no. En Facebook Business yo le puedo poner personas que vivan en el Bronx específicamente, que sean latinos, que hayan nacido en tal país, específicamente cuáles países y que vivan en el Bronx. Eso yo no lo puedo lograr con Instagram. Entonces, la segmentación de Facebook es muy analítica. Si te voy a decir algo, Nahüero, es un poquito, es más complicado, es más complicado que Instagram, porque Instagram es como más friendly, pero todo aparece en YouTube. O sea, la primera vez que yo lo hice, no fue que yo tomé un curso para yo hacerlo, ¿eh? Yo fui a YouTube y YouTube te dice, paso a paso cómo hacer ese tipo de promociones. Oíste, Manolo. Entonces, sí se puede lograr desde Facebook. Si estás en Estados Unidos, te aconsejo hacerlo directamente desde Facebook, porque en Estados Unidos las promociones son más costosas. Lo que yo invierto aquí, 50 dólares en un cliente de República Dominicana, 50 dólares en Estados Unidos, es nada. Entonces, si tú lo haces desde Facebook Business, es mucho mejor. Los resultados son mucho mejor en temas de monetización, en temas de que te hablen y que te digan, quiero esto, ya para monetizar. ¿Por qué? Porque la segmentación es mucho más específica, el público target. Yo te pongo un ejemplo personal. Yo tenía clientes aquí que me decían, mire, yo quiero un post en Instagram. Sin embargo, para que ellos estuvieran contentos y generaran ventas, yo ponía el post aparte en Facebook, de mi parte. Porque yo necesito que mi cliente venda al final, y ahí es que mucha gente se pierde. El único trabajo del influencer es generar la venta al otro, al cliente. Entonces, yo dejaba, ok, tú lo quieres en Instagram, pues yo te voy a regalar Facebook por mí, déjame hacerlo por mí. Corre por la casa. Corre por la casa. Y todo el mundo feliz, porque para lo que nosotros promocionamos, que son productos populares, Por supuesto. Facebook es la vaina. La vaina. Una pregunta, Estefany. En cuanto a la humanización, ¿qué tiene que ver una mujer desnuda con goma? Porque siempre la humanizan con goma. La humaniza. La goma siempre la humaniza. La historia de la publicidad. El hombre, la goma que le llega. Las dos son para hombres. Al hombre. Y la mujer que le llega. Y las mujeres usan carros también. No, no, no. Pero no compra el goma. La mujer no compra el goma. Seguimos. Entonces, algo importante que debes saber es que si tú vas a comenzar a promocionar por Facebook Business y vas a hacer esa inversión, lo ideal es que tú tengas ese proceso de ventas totalmente cubierto. Como te digo, el proceso de venta es que ese mensaje que tú vas a lanzar diga específicamente a dónde la persona debe ir para poder comprar tu producto. Es una pérdida de tiempo para ti. Tú decir, sí, tengo tales desayunos. Pero no pone, mira mi mail, mira mi número, mira tal cosa. Por ejemplo, el call to action, que es el llamado a la acción que hace eso, que te lleve directamente a algún sitio para tú comprar. Porque aquí lo que estamos buscando es que tú monetizas tu marca. Entonces, tienes que pensar específicamente a dónde vas a llevar esas personas que están viendo tu ad. Y obviamente, si comienzas a invertir y no haces el primer paso que te dije, que es la generación del contenido, las personas van a llegar a tu cuenta y no se van a quedar en tu cuenta. Entonces, hiciste una inversión para absolutamente nada. Y finalmente, una de las estrategias que más ha impactado en estos tiempos de pandemia es el influencer marketing. Cuando te digo, el influencer marketing es el plan de influencers, que se puede hacer tanto pagado como por intercambio, dependiendo si el influencer le interesa el tipo de producto que tú estás vendiendo y quiere hacer el intercambio. Muchas veces se hace también una parte pagada y una parte con intercambio. Pero ojo con algo. Nosotros en otro día ampliamos mucho más sobre esta parte de influencer marketing. Pero hoy, justamente en la tarde, yo voy a subir un post que habla acerca de todo. O sea, cómo tú hacerlo paso a paso y cómo cosas que yo hice al principio que no me funcionaron, que me metieron en un lío, te lo voy a colocar ahí específicamente. En la tarde voy a subir ese pausito, pero sí utiliza esa parte. ¿Con qué? Con muestras, por ejemplo. Si tú estás vendiendo, no sé, unos ganchitos para la cabeza, para que una influencer, para tú venderlo, llévale una muestra a esa influencer. ¿Qué banco es? ¿Quieren conocer a la amiga? Esta muchacha, esta muchacha. Sí, Dayana Garcete. Dayana Garcete. Dayana Garcete. Dayana Garcete. Ella nos hizo un regalo. Sí, mira qué chulo. Lo envió. Uno lo sube agradeciéndolo. Claro, y son muy buenas esas mascarillas. Fili hasta una foto se hizo, Fili se hizo. No, yo uso, de las mascarillas que yo uso son de ellas. Fili quiere de esas para revender. Yo soy del equipo, a mí no me enviaron una de Dominica Marquete. Boli, déjame ese paquete a mí. Sí. Te voy a dar de esta. Para revender. Pero, Stephanie, yo creo que una de las mayores inversiones que hay que hacer en gente como tú, yo creo que para uno no complicarse su vida, y se lo digo honestamente, es verdad, es verdad. Yo tengo toda mi vida bregando con esto, y yo confío más en Stephanie que yo. O sea. Yo incluso voy a crear un OnlyFan y voy a creer que tú. No, no, no. No la sometas a todo. Pero Manolo, no. No me pobreza, hermano. Manolo, a otro nivel. ¿Cómo la gente puede comunicarse contigo? Bueno, erótico. Pueden comunicarse conmigo primero en la empresa, en ConstruMarca, al final con K, ahí pueden encontrar los clientes con los cuales nosotros estamos trabajando, ya posts mucho más detallados de cómo hacer diferentes tipos de cosas. Lo mismo que yo explico aquí, lo pongo en un post en ConstruMarca, y también en mi marca personal, Dominica Marquetera, que es mediante la página que yo hago, las asesorías a marcas personales, por ejemplo, que no saben cómo desarrollarse, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, o una persona que no ha lanzado un proyecto porque no sabe cómo iniciarlo. Bueno, pues entonces ahí pueden hacer una asesoría conmigo perfectamente. La agendamos y ahí lo hacemos. Dominica Marquetera. Thank you.